... ...productos que apuestan por lo local... ...son productos más sanos y saludables... ...que invierten y ayudan a contribuir... ...en la mejora del medio ambiente... ...reducen emisiones... ...yo creo que es un acierto... ...el consumir productos ecológicos. Sí, tenemos una mesa... ...en la que aparecen todos lo que son productos... ...de tanto fruta como verdura ecológica... ...para que puedan resultar mejor identificados... ...por los clientes... ...para que puedan localizarlos fácilmente... ...dentro de lo que es el resto de la tienda. El principal, por así decirlo ideal... ...de la agricultura ecológica... ...es tener un suelo vivo, un suelo sano... ...y luego también todo el sistema de cultivo... ...se lleva mediante productos naturales... ...productos que no dejan ningún tipo de residuos... ...materia activa como pueden ser arcillas... ...caolines, azufres... ...que se ha utilizado toda la vida... ...y luego ya hay insecticidas de origen natural... ...y también insecticidas biológicas. ¿Y qué me recomiendas para llevarme hoy? Pues mira, en realidad todos los productos... ...están en este momento... ...naranjas, las manzanas en general... ...pero la manzana Fuji está en un momento exquisito... ...muy dulce, pero con un puntito más ácido... ...y una calidad estupenda. La fruta ecológica está buena... ...porque tiene sabor, nos ayuda a crecer... ...y es sana. Hemos vuelto a repetir, o sea que... ...apostamos por este producto. El aspecto igual no es tan bonito... ...pero luego la calidad es muy buena. Las plantas cuando se someten... ...o están expuestas a condiciones climatológicas adversas... ...o están expuestas a virus, bacterias, mos y hongos... ...producen unas sustancias... ...que se llaman compuestos bioquímicos... ...o fitoquímicos vegetales... ...que han demostrado tener un papel preventivo... ...sobre las enfermedades más importantes... ...como la enfermedad cardiovascular... ...el cáncer, la obesidad... ...y estas sustancias previenen... ...y nos ayudan a combatir muchas enfermedades. Son productos que comen únicamente cereal de agricultura ecológica... ...son productos que tienen el agua de manantial... ...sobre todo la luz del sol porque están al aire libre... ...que eso es su principal vitamina... ...y al final eso que nos comemos... ...es lo que precisamente los hace beneficiosos. El consumidor cada día está apostando más por este tipo de productos... ...es decir, hoy estamos aquí en Eroski... ...y podemos decir que las ventas de un año para otro... ...prácticamente se están aumentando en un 60%... ...o sea, que es algo significativo. En lo ecológico está a la vista... ...el consumir, luego cumples años... ...y yo creo que se va anotando. Creo que son pioneros... ...creo que son pioneros en este tipo de campañas... ...y además, como empresa familiar... ...que nos dedicamos a la producción ecológica... ...les tenemos que dar las gracias infinitas. Simplemente, ya que estoy aquí... ...dar las gracias a Eroski por la apuesta que está haciendo... ...por este tipo de productos... ...porque es una apuesta importante... ...y que todos nos vamos a beneficiar.